Hola, mi nombre es Berta González y yo trabajo como nutricionista asociada y consejera de lactancia para el programa de WIC. WIC, por sus iniciales en inglés, significa mujeres, bebés y niños. WIC es un programa de educación nutricional que ayuda a mujeres embarazadas, mujeres que han tenido a su bebé, mujeres que están dando pecho, familias con bebés y familias con niños pequeños. Dentro del programa de WIC hay un grupo de consejeras de lactancia, yo soy una de ellas, las cuales escuchamos a las familias y a las mujeres para saber cuáles son sus metas en lactancia. Una de las cosas que más me gusta de mi trabajo es poder ayudar a las comunidades, ver la sonrisa de los niños, porque aparte WIC da paquetes de comida para que las familias puedan comer saludablemente y con la información de nutrición que nosotros les proporcionamos puedan tomar las mejores decisiones en uno de los aspectos más importantes de nuestra vida que es la nutrición y así tener comunidades más saludables. Si saben de alguna familia que necesiten nuestros servicios, podemos atenderlas en español. Este es el teléfono al cual pueden hablar y se los voy a leer 408-792-5101. Por favor, llame.